¡Aplausos! Yo traigo este baile nuevo, pa' que los dos se chiquitan Yo traigo los caramelos, sabrosos pa' tu boquita Si tu bailes va a llegar, yo traigo el caramelo Caramelo, caramelo, caramelo aquí Caramelo, caramelo, caramelo aquí Caramelo, caramelo, caramelo aquí Caramelo, 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 caramelo Caramelo, 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 caramelo Caramelo, caramelo, caramelo aquí Caramelo, 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 caramelo ¡Caramelo! ¡Caramelo! ¡Caramelo!